Evangelio del día. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se quedó a hablar con la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hoy, como el domingo anterior, la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista. Él tenía muchos discípulos y una doctrina clara y diferenciada. Para los publicanos, para los soldados, para los fariseos y saduceos. Su empeño es preparar la vida pública del Mesías. Primero envió a Juan y a Andrés. Hoy envía a otros a que le conozcan. Van con una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Bien sabía Juan quién era Jesús. Él mismo lo testimonia. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará en el Espíritu. Jesús contesta con hechos. Los ciegos ven, los cojos andan. Juan era de carácter firme en su modo de vivir y mantenerse en la verdad, lo cual le costó su encarcelamiento y martirio. Aun en la cárcel habla eficazmente con Herodes. Juan nos enseña a compaginar la firmeza de carácter con la humildad. No soy digno de desatarte las sandalias, dice en Juan 1. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. En Juan 3. Se alegra de que Jesucristo bautice más que él, pues se considera solo amigo del Esposo. En una palabra, Juan nos enseña a tomar en serio nuestra misión en la tierra, ser cristianos coherentes, que se saben y actúan como hijos de Dios. Debemos preguntarnos, ¿cómo se prepararían María y José para el nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo preparó Juan las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo nos preparamos nosotros para conmemorarlo y para la segunda venida del Señor al final de los tiempos? Pues, como decía San Cirilo de Jerusalén, nosotros anunciamos la venida de Cristo. No solo la primera, sino también la segunda, mucho más gloriosa que aquella, pues aquella estuvo impernada por el sufrimiento, pero la segunda traerá la diadema de la divina gloria. Oración al Espíritu Santo para peticiones difíciles e imposibles. Santo Espíritu, Divino Espíritu, el día de hoy vengo a tus brazos por tu socorro, para que me ayudes en las difíciles circunstancias en las que me encuentro, que para mí se vuelven imposibles de realizar. Deposito toda mi fe y esperanza en ti y confío rectamente en que escucharás mis súplicas y me darás pronta solución a mis problemas. Te lo pido, dame la bendición para lograr lo que necesito. Ven a nosotros, Santo Espíritu, rodéate de nuestra gente. Sé su luz, su fortaleza, su consuelo, su defensa impenetrable. Protégelos, llena sus corazones de regocijo y calcina los malos sentimientos de su corazón, para que sólo habiten las llamas de tu amor, tu pasión y tu poder de sanación. Dame la ayuda que necesito, bríndame tu mano milagrosa, y así podré alcanzar lo que me proponga. Porque tú y el Señor Todopoderoso son uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.